Hola a todos, este vídeo es la continuación de un vídeo anterior que dedicaba a la reducción del voltaje de alimentación de un alimentador de 5 voltios, de tipo de teléfono móvil, para alimentar con el alimentador de 5 un aparato que funcionaba con dos pilas de 1,5, es decir, 3 voltios. Bajar de 5 a 3. Pues bien, ha habido problemas, me habéis comentado que tenéis problemas o dudas con el tema de la reducción de la tensión con los diodos, voy a repetir el mismo. En este caso el alimentador no es exactamente el mismo que utilizaba, este saca un poco más de voltaje. Y bien, vamos a ver cómo se reduce el voltaje con los diodos y por qué os da funcionamiento dispar, tal como me habéis comentado. Pues bien, he montado un pequeño circuito, sencillamente con una entrada de voltaje, de 5, en este caso 8,8 voltios, no son 5 exactamente, ahora veremos por qué. Pues bien, tenemos voltaje de entrada, 5 diodos conectados en serie, diodos del tipo 1N4007, el típico diodo rectificador pequeño, que utiliza muchísimos alimentadores, muchos aparatos, una línea con los diodos, otra línea directa con la masa a la salida, y he colocado dos resistencias como carga a la salida, que es lo que vamos a necesitar para medir realmente qué voltaje cae en cada diodo. Lo suyo es que la salida lo alimentáramos realmente con el aparato que tengamos que colocar a su salida. Una cosa, ojo, si el aparato que colocamos a la salida tiene un exceso de intensidad, un exceso de consumo, os va a tirar abajo la alimentación de salida del alimentador, el voltaje lo tirará abajo. Por lo tanto, la prueba diréis, es que no funciona, no saca voltaje. No, no es que no saque voltaje, sino que el problema es que habéis colocado una carga demasiado elevada, algo que consume demasiado, por lo tanto el alimentador no puede con ella. Pues bien, el cometido del vídeo es que veamos cómo se reduce la tensión en los diodos, que era la duda que teníamos. Pues bien, conectamos el polímetro en la escala de 20 voltios en corriente continua, y para empezar, lo primero que comentábamos en el vídeo anterior, es que hay que ver qué voltaje saca el alimentador. En este caso, hipotético, es de 5 voltios, tal como dice su carcasa, 5 voltios en corriente continua, 0,4 amperios de intensidad de salida. Pues bien, vamos a ver que estos 5 voltios que dice su carcasa, realmente no lo son. En realidad, en lugar de 5, tenemos 8,93 voltios. Colocando consumo, colocando carga, ni siquiera se reducen a los 5 voltios que nos dice la carcasa del aparato. Por lo tanto, ojo a este primer dato. Lo primero es medir cuánto está sacando el alimentador realmente. Que tal como veis este, con consumo saca 8,73 voltios. Pues bien, la primera prueba es ver, que ya tengo realizada una pequeña tabla, cuál es la caída de tensión en los diodos. La caída de tensión de los diodos, hablábamos que los diodos rectificadores, de tipo 1N4007, diodos de silicio, la caída de tensión en cada diodo es de 0,6 voltios aproximadamente. Pues bien, esto varía, si tenemos consumo, si tenemos circuito cerrado, o como en este caso tenemos el circuito abierto, no tenemos cerrada, no tenemos cargada la salida. En un circuito que no tengamos cargada la salida, ya para empezar, la tensión de entrada ya va a ser mayor. Ya en este caso es de 8,95 voltios aproximadamente. Hace unos momentos se está haciendo pruebas y estaba en 8,86. Pues bien, la gráfica básicamente nos va a valer, va a variar ligeramente algunos de los valores. Tenemos 8,95 en la entrada. A la salida del primer diodo, de 8,95 pasamos a 8,72. Antes he medido 8,64. De 8,72 del primer diodo pasamos a 8,43 en el segundo. Antes he medido 8,36. Y así vamos midiendo sucesivamente. Y con esto lo que veremos, que en cada diodo no caen. Cuando el circuito está abierto, ojo, cuando no hay consumo, no vamos a tener la caída de tensión que os comentaba en el vídeo anterior. Por lo tanto, vamos a tener solamente unos 0,22 voltios de caída, 0,28 de caída en cada diodo. Esto nos puede llevar a confusión. Nos puede hacer pensar que los diodos no están reduciendo la tensión, porque a la salida del circuito estamos midiendo con circuito abierto. No estamos midiendo cargado el circuito. Por lo tanto, siempre vamos a tener una tensión de salida mayor. En este caso tenemos 7,65 o 7,67 aproximadamente. En el momento que nosotros cerramos circuito, alimentamos con una carga la salida del circuito, es decir, tenemos un consumo de intensidad, el voltaje de salida se va a reducir. Tal como vamos a ver ahora en la segunda parte de la gráfica. Cargamos el circuito con una resistencia de, en este caso, 470 ohmios y veremos que ya para empezar, el voltaje de entrada de 8,95,96 ya se nos reduce a 8,73. Esto ya nos da a ver que el alimentador que estamos utilizando ya no es de muy buena calidad, que digamos. Si, con un consumo de intensidad tan pequeño como este, el voltaje ya se viene abajo ligeramente. Pues bien, vamos a ver ahora en cada diodo. Tenemos en el primero 8,73, yo me di 8,68. Primer diodo a su salida 8,05. Yo me di a la salida del primero 8,01. A la salida del segundo 7,37, yo me di 7,32. Salida del tercero 6,68, yo me di 6,63. Salida del cuarto tenemos 5,98 y la salida del quinto 5,32. A la salida del circuito, estando el mismo en carga, tenemos una tensión de 5,32 voltios. Yo, con las pruebas anteriores, me di a 5,27. Tal como veis, tener conectado el circuito o no tener conectado el circuito con carga, con un consumo, varía enormemente la tensión de salida del mismo. Por lo tanto, cuando tengáis que hacer la prueba de reducir tensión con diodos, tenéis que tener en cuenta que aproximadamente los diodos rectificadores caen en cada uno de ellos 0,6 voltios aproximadamente. Puede variar de 0,67, 0,6, dependiendo del consumo que tengáis conectado a su salida. Para el tema del cálculo, os puede servir la ayuda sabiendo previamente cuál es la tensión de entrada que tenéis. Calculamos que en cada uno caen 0,6 aproximadamente, por lo tanto, nos ayudará a saber cuántos diodos tenemos que tener conectados a la salida en serie. El cometido del vídeo es que veáis que el circuito, la tensión puede variar enormemente de no tener cargado el mismo, estar midiendo en el extremo del último diodo, 7,71 voltios, tenerlo cargado con una carga con un consumo elevado o medianamente elevado, una resistencia de 470, de 7,70, 71 nos queda en 5,32 o si conectamos una resistencia más elevada, 5,32 nos queda en 5,82. Por lo tanto, depende totalmente la reducción de tensión con diodos de la calidad del voltaje de entrada, de la calidad del alimentador y del consumo de la carga que tengamos a la salida. Por lo tanto, la caída de tensión en los diodos puede variar entre 0,6 y 0,7 aproximadamente. Si no hay carga, la caída de tensión en los diodos, tal como veíamos al comienzo, es muy baja. Es una caída de tensión mínima ya que no tenemos una circulación de intensidad en el circuito. Esto es lo que quiero que os quede claro, que lo distingáis, de medir con carga o medir sin carga y que tengáis en cuenta que la caída de tensión en los diodos es de 0,6 aproximadamente. A partir de ahí, ya tendréis que hacer pruebas, a ver cuántos coloco, cuántos no, y en cuanto tengamos el número aproximado, le conectáis la carga y veis que resultado tiene la misma. Si medianamente puede funcionar o el alimentador no sirve o tenemos que montar más diodos o menos. Espero no haber liado demasiado el tema, que quede un poco más claro el vídeo anterior y nada, que os sirva de ayuda este vídeo divulgativo. Saludos para todos.